Para Alan Boguslapsky, ¿qué es la música? Uy, la música es, o sea, en buena parte es mi vida, ¿no? En buena parte es mi vida. La música es un lenguaje mágico universal que todos entendemos, ¿no? Y que a mí, según cuentan mis padres, me hacía bailar desde antes de que hablara, ¿no? Entonces, uno entra en consonancia, en empatía con las frecuencias, con las vibraciones sonoras. Entonces, eso para mí es la música. Y es, como te digo, es un lenguaje universal que no importa de qué edad, qué religión, qué raza. La música siempre te va a unir. Y si ya tienes, pues, ese don y esa bendición de poder tú ser músico, cuando te subes a un escenario y tocas, sabes que estás hablando, estás interactuando con tu instrumento o con otros. Estás escuchando, estás contestando, estás creando, estás haciendo una simbiosis que realmente es indescriptible, ¿no? Y de los artes, pues, tal vez el más abstracto en el sentido que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes plasmarlo en un cuadro, ¿no? O sea, la música va a ser algo que vas a tener que escuchar, ¿no? Que va a estar ahí flotando, que van a ser las frecuencias, las notas, las ondas sonoras, creando esta amalgama de sensaciones en uno. ¡Gracias!